algunas primeras conclusiones que hemos sacado nosotros con nuestro equipo sobre la base de estos resultados del encodi quizás algunos de ustedes no lo sepan yo fui director de comunicación social de la oficina central de estadística informática o seis durante algún tiempo eso me permitió establecer una relación profesional intensa y estrecha con la comunidad estadística venezolana es decir la interacción que nosotros tenemos con el análisis de datos no es en modo alguno ni casual ni reciente por eso pudimos tomar los datos del encodi verlos analizarlos y sacar un conjunto de inferencias que son útiles para nuestro accionar ciudadano para el nuestro y para el de ustedes para el mío y para usted que me esté escuchando por ejemplo es importante que sepa si ya usted escuchó a Luis Pedro España acá en el programa o pudo ver a través de los portales informativos o los primeros resultados del encodi es importante que usted sepa si ya se horrorizó con esos resultados si ya vio que no solamente somos el país más pobre de américa latina más pobre incluso que haití sino que ya ni siquiera parecemos un país latinoamericano sino que nuestro perfil se asemeja más bien al de los países más pobres de áfrica no ese es el legado ese legado recordemos que hace apenas 21 años 22 años venezuela no era tampoco un país rico pero si era la economía con más recursos de américa latina y de alguna forma éramos la vanguardia de la modernidad en la región éramos la puerta a los mercados norteamericanos al mercado latinoamericano todo producto todo servicio que quería ofrecerse en américa latina en vez de probarse por ejemplo en el país más grande brasil o en el país más cercano a eeuu méxico no se probaba en venezuela entraba por venezuela un ejemplo clásico de esto serían por ejemplo la presencia de los artistas cada vez que se hacía una gira internacional de un artista connotado de un cantante connotado de una banda de artistas su escala primera en américa latina era venezuela ahora bueno no tengo que decirles qué es lo que pasa ahora bueno si ya se horrorizó con estos resultados debe informarle dos cosas la primera el trabajo de campo de la encuesta se hizo antes de la cuarentena antes de la cuarentena es decir antes del 13 de marzo qué quiere decir eso eso quiere decir que esa fotografía de la realidad que nos revela la estremecedora encuesta en kobe 2019 2020 es una fotografía anterior y que la realidad hoy es incluso mucho peor de lo que nos dice la encuesta repito entonces subrayo entonces la en kobe se realizó antes de la cuarentena el trabajo de campo de la encuesta la segunda cosa que quiero decirle la segunda cosa que quiero informarle es que ya no sobre el pasado sino sobre el futuro algunos piensan que bueno al terminar la situación de crisis con la pandemia al flexibilizarse la situación con la pandemia entonces vuelven las ilusiones de que la comunidad internacional nos va a ayudar no que la comunidad internacional nos va a apoyar para salir de la crisis tanto en su dimensión política como sobre todo en su dimensión económica quiero recordarles que lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo inclusive subrayo en los países más avanzados en los países desarrollados es que está produciendo una recesión atroz una recesión tremenda es decir un problema económico una pobreza en esos países muy importante y que cada país del mundo está viendo su propio ombligo cada país del mundo está atendiendo su propia población su propia crisis su propia necesidad sus propios ciudadanos que quiero decir con esto a bueno que agarremos esa radiografía que nos da la en kobe y entendamos dos cosas primero que la situación hoy es peor de lo que nos dicen esos cuadros y segundo que de cara al futuro la única manera de resolver eso es contando con nuestras propias fuerzas con nuestros propios recursos con nuestra propia decisión nuestra propia capacidad porque el mundo que viene post pandemia es un mundo en recesión eso sería lo primero que quisiéramos destacar ante la atención repito entonces la pregunta que viene haciéndose la sociedad civil a través de diversos voceros el cardenal el presidente de cámara los movimientos laborales la sociedad civil frente a una situación como esta tan terrible tan tremenda que vamos a hacer nos vamos a entender por fin los venezolanos o vamos a seguir el frívolo juego sumacero que es un juego sumacero el juego en que si yo gano lo gano todo si tú ganas lo ganas todo y el otro pierde pero ese ha sido hasta ahora el juego de la política por cierto no solamente en estos años prácticamente eso ha sido así desde el surgimiento del petróleo en nuestro país este en esta nueva situación donde la crisis es de una profundidad tan grande como lo revela la encuesta la única manera de pretender tener algún tipo de éxito en el abordaje de la crisis sería uniendo todos los recursos de la sociedad venezolana todos los recursos de la nación venezolana de la izquierda y la derecha de la oposición y del gobierno de los civiles y los militares todo el mundo en base a algunos acuerdos precisos y puntuales la pregunta es entonces vamos a seguir nosotros con el juego frívolo de los liderazgos y del ego y del personalismo nos vamos a entender por fin en función de la superación de la crisis y ahí viene la segunda pregunta que creo que es lícito hacerse alguien podrá preguntar entenderse con quién con los culpables de esta desgracia con los autores de la crisis y la respuesta es descarnadamente sí porque bueno por una razón elemental los venezolanos no tenemos tiempo para esperar el cumplimiento de las promesas políticas los venezolanos no tenemos tiempo para esperar la llegada del supuesto socialismo o que se logre la fulana el fulano cese de la usurpación cada minuto que pasa en esta circunstancia que nos describe la encobie cada segundo que pasa se traduce en vidas humanas vidas humanas que se pierden hoy o que se frustran para mañana o pasado mañana ya nos lo dijo el experto luis pedro españa son niños con poca talla al nacer son niños este con fallas niños que han padecido de una cosa que yo no sabía que existía hambre intrauterina han pasado hambre en el vientre de sus madres madres que son a su vez subnutridas o desnutridas es decir aquí está comprometido el presente y el futuro venezuela no tiene tiempo para seguir hablando paja venezuela no tiene tiempo para seguir escuchando discursos insustanciales eso es lo que hace obligante esta situación en tercer lugar detener la caída todo esto nos lleva a bueno por qué y para qué entenderse para qué planteamos entonces lo siguiente detener la caída y revertir la tendencia a la africanización que hemos advertido previamente que cuando hablamos de africanización de venezuela nos estamos refiriendo en realidad a algunos países del áfrica subsahariana porque en áfrica hay muchos países que están muchísimo mejor que venezuela desgraciadamente es decir cualquier país africano o muchos países africanos podrían ofenderse por esta afirmación nuestra y decirnos que va que más bien ellos no quieren parecerse a como está venezuela repito entonces detener la caída y revertir la tendencia a la africanización exige construir prosperidad prosperidad de forma sostenible construir prosperidad de forma sostenible repito que es necesario para construir prosperidad en forma sostenible pero básicamente dos cosas en primer lugar reactivación económica y en segundo lugar estabilidad política si no hay estabilidad política no hay reactivación económica alguien decía no hay nada más cobarde que un millón de dólares donde hay conflicto no hay inversión donde no hay inversión no hay producción donde no hay producción no hay calidad de vida y donde no hay calidad de vida sobran los demagogos que utilizan el resentimiento y el dolor y el hambre de la gente para sobre esa base establecer su poder entonces repito frente a un frente a esta situación insólita que nos presenta la encobie 2019-2020 la encuesta de condiciones de vida frente a este a este perfil de país que cuesta reconocer como venezuela un país con 96 por ciento de pobreza cómo se aborda eso cómo se enfrenta a eso bueno ahí están esos tres datos no es que lo diga el experto tal o el periodista cual aquella expresión famosa de western churchill sangre sudor y lágrimas qué significa o qué significaría en la actual coyuntura venezolana en la actual crisis venezolana pero significaría eso sabes significaría producción hay que producir y para producir hay que reactivar la economía y para reactivar la economía hace falta estabilidad de política porque si no hay estabilidad política si hay enguerrillamiento si hay conflicto político no hay reactivación económica en consecuencia tenemos que entenderlo cuando los vamos a entender a bueno y eso es otra cosa pues yo podría decirles es mi aspiración cuando la madurez de nuestro liderazgo así lo impulse así lo determine también podría ser fatalista o pesimista podría decirle bueno seguramente tendremos que vivir la durísima experiencia de tener hambruna y de tener montañas de cadáveres víctimas del hambre víctimas de la pandemia para que entonces los tomadores decisión digan pero ya va vamos a postergar nuestra confrontación por el poder mismo y vamos a atender las realidades de la gente en uno u otro caso repito no hay forma de resolver este tema más allá de la demagogia no hay forma de resolver este problema de fondo sin producción y sin la necesaria reactivación económica y la necesaria estabilidad política finalmente explicamos este hilo de cosas y este retrato que nos da el estudio hecho por los expertos de la encobie es lo que ha llevado a buena parte de las voces más representativas de la sociedad civil venezolana a plantear la necesidad de un gran acuerdo nacional y un gran acuerdo nacional inclusivo un acuerdo de todos una concertación de todos como la llamó el documento de la conferencia episcopal venezolana estamos hablando no del grupito tal no del partido cual no de los activistas de tal o cual naturaleza estamos hablando nada más nada menos que el cardenal baltazar porra por ejemplo estamos hablando del presidente de cámaras estamos hablando de los dirigentes sindicales de los sectores más combativos del país como el sector salud o los profesores universitarios estamos hablando de los defensores de derechos humanos estamos hablando de las más importantes o de algunas de las más importantes organizaciones no gubernamentales del país todo ese sector del país ha estado planteando la necesidad de acuerdos por la gente de acuerdos inclusivos de acuerdos que permitan sobre esa base bueno no pasar la página de la crisis porque quien pasa la página no aprende no estamos hablando de aprender de los errores capitalizar los éxitos que se hayan podido producir y avanzar y salir de este atolladero estas son las reflexiones que queríamos compartir con ustedes a partir o a propósito de los resultados de la encobie resumo entonces un poco lo que hemos conversado alguien me pregunta por acá que porque deliberadamente no hago referencia a la intervención cubana del país perdónenme amigo estamos hablando de otro tema sin embargo de manera reiterada aquí hemos condenado denunciado y puesto en evidencia que este gobierno este régimen se ha hipotecado a china se ha subordinado a cuba y depende militarmente de rusia eso lo hemos denunciado n veces a propósito del 5 de julio del día de la independencia precisamente lo dijimos pero en este momento más allá del tema estrictamente político o peor aún politiquero yo quiero destacar ante la atención de ustedes esta cachetada que nos da la realidad que son los resultados de la encuesta de condiciones de vida tuve que iniciar el programa necesariamente desmantelando una infamia repito un laboratorio que desgraciadamente tengo que decirlo no es del gobierno se puso a correr la versión de que supuestamente yo estaba llamando a votar y a votar por Juan Barreto imagínate tú eso es mentira por supuesto eso es una trampa muy parecida a la que montó maduro también a propósito de mi persona en horas cercanas a nuestra victoria del pasado 6 de diciembre del 2015 eso es mentira pero no perdamos el tiempo en mentiras vamos a hablar de verdades las verdades que nos plantea la encuesta de condiciones de vida repito es una cachetada que nos da la realidad frente a eso sería inmoral seguir en la necesidad del jueguito politiquero de siempre frente a eso los tomadores de decisiones tienen tienen que ponerse a la altura del drama del país me dice un oyente que tenemos que desmentir eso porque te están atacando duro mira señal de que las cosas que estamos haciendo tienen alguna importancia a mí realmente me llama muchísimo la atención el gobierno me sacó de la televisión que nos quedamos únicamente en la radio sacaron la radio del aire tenemos únicamente las redes y sin embargo los laboratorios de uno y otro sector se preocupan mucho por lo que yo humildemente pueda decir bueno yo voy a seguir diciendo verdades le moleste a quien le molesta muy preocupado los resultados del encodi son los resultados de un país en guerra son los resultados de un país mejor dicho en la posguerra una vez que está arrasado por el conflicto ah bueno se asoma entre los escombros los sobrevivientes para decir a mira que tenemos menos salud que antes que tenemos menos educación que antes que ahora no tenemos comida eso ocurre en los países por los cuales ha pasado una guerra o ha pasado un huracán o ha pasado un terremoto a nosotros nos pasó algo que puede ser peor nos pasó una desgracia económica y social nos pasó una algo que es mucho peor que un mal gobierno nos cayó un régimen que con tres elementos uno el morbo ideológico dos la incapacidad técnica y tres la inmensa voracidad corrupta agarraron este país que repito hace apenas 22 años era la economía con más recursos de américa latina y lo transformó en este escombro que está retratado en la encodi dos mil diecinueve dos mil ahora la pregunta es que vamos a hacer nos vamos a echar llorar o nos vamos a ir del país porque déjenme decirles algo esta nueva realidad de la pandemia el mundo post covid-19 en ese mundo la migración no no es una opción precisamente en todos los países del planeta los pocos empleos que hay la gente los tienen los nacionales del lugar que no se haya ido antes y haya ya construido su plataforma en el exterior no tiene mucho que ir a buscar no tenemos otro camino no tenemos otro remedio que ponernos que bajarnos y sacar adelante venezuela más allá repito de los sectarismos grupales y de la dinámica ridícula de los egos ese es el mensaje y CC por Antarctica Films Argentina